¿Me pueden mostrar alguna identificación? No tenemos identificación, somos vecinos igual que tú. Estamos ejerciendo el derecho que nos permite el Código 775 del Código Civil. Sí, bueno, yo también soy vecina y a veces también molesta, pero no por eso los quito, ¿verdad? Necesitan algún... o sea, entiendo que la ley marca que no se puede obstaculizar, pero tampoco cualquiera puede ir y quitarlo, ¿no? De hecho, la ley, el Código Civil, nos faculta a cualquier ciudadano, ya seas tú, yo, cualquier ciudadano... ¿Por qué no te estoy pidiendo identificación? No tengo identificación. No tienen ni tu IFE. Si quieres una identificación, podemos llamar a una patrulla para pasar al juzgado cívico, para que podamos... Sí, no, nada más por eso, no estoy pidiendo nada y entiendo perfectamente que está dentro de la ley, simplemente estoy pidiendo una identificación. Ok, este, no traigo identificación. Ninguno de estas personas trae identificación. No, no estamos obligados a identificarnos. Si gusta que nos identifiquemos, con todo gusto, pasamos al juzgado cívico, ahí mostramos la identificación pertinente al juez cívico y obviamente, bueno, pues llevamos los objetos. Así que, mira... Caseta Oficial de la Ciudad de México. Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Artículo 66. La detención y presentación de la persona probable infractora ante la persona juzgadora constará de una boleta de remisión, la cual contendrá por lo menos los siguientes datos. Fracción 1. Nombre, edad y domicilio de la persona probable infractora, así como los datos de los documentos con que los acredite. Las siguientes fracciones nos indican más detalles. Aclaración. Mucho ojo, vecino. La ley en ningún momento especifica que el denunciante se tenga que identificar con el infractor. De hecho, no existe ley o procedimiento alguno que nos obligue a identificarnos previamente a llegar con el juez cívico, anteoficiales, personal de seguridad y cualquier civil que nos quiera intimidar o amenazar al momento. Usted puede identificarse, pero únicamente por cortesía, no por obligación. Pues bueno, ya vamos empezando. Ya todos metiendo manos. Allá atrás el brigadista ya con experiencia acomodándolo de manera eficiente para cargar toneladas de mostrencos. Y bueno, la brigada numerosa, la brigada muy numerosa y allá adelante la invitada de honor, la camioneta de mostrenca. Hola. No, porque se llevan mis macetas y las acabo de sacar. Hola, les explico. Les explico, está prohibido obstaculizar la vía pública, es una falta de reglamento de cultura cívica. Y si no más la saco en las mañanas. En cualquier horario está prohibido. A tomar, por lo menos, el... Sí, no, eh... Si esto ahorita vamos con una patrulla, con autoridad pertinente le van a... Y a un juez calificador, a un juez cívico le van a cobrar una multa de entre 800 de mil, 400 pesos. Por las más. Por un bote, mejor, no hay que poner cosas. Está prohibido en la ley de cultura cívica. De verdad es que no se pasa. No, de verdad que se lo sacaron de meter el domingo y si viera que no hicieron nada. Pero, sí. Pero la cubeta no ayudarán mucho. No, no, yo no digo las cubetas, no lo ayudan, pero mis macetitas... Pues que tenga buen día y evitas una multa. ¿Qué huevo estar pagando ese dinero, no? Pues sí. Bueno, también ustedes, ¿no? Gracias. Bueno, la vecina sale a reclamar sus macetas con las que estaba apartando, que nada más la saca en la mañana, para apartar en la mañana. Pues bueno, vamos a continuar aquí en la brigada y nada más. Hola, ¿te podemos ayudar en la co? Sí, nada más quería saber por qué está intentando o si tienen alguna identificación o o algo como pueden ver acá. Sí, cómo no, te explico. Estamos quitando todos los obstáculos que hay en la vía pública, que utilizan para apartar lugar o para obstaculizar. Está prohibido por la ley de cultura cívica. Sí, sí, lo sé. Entonces, ah, bueno, nos ahorramos un tiempo. Estamos recogiéndolo, lo que nos permite el artículo 775 del Código Civil. Lo vamos a entregar en la delegación, en la oficina correspondiente. que es vía pública. Ahí, si hay algo que hayamos recogido que sea de tu propiedad, puedes pasar a la delegación vía pública. ¿En qué dirección está? ¿Dónde está la delegación? El edificio de la delegación. En vía pública, ahí puedes reclamar tu objeto. No sé qué hayamos levantado que sea tuyo. Creo que unas cubetas. Hay que pagar la multa correspondiente, que va entre 800 y 1200 pesos por obstaculizar la vía pública, para que te puedan regresar tus cubetas. Ese es el procedimiento. ¿Me pueden mostrar alguna identificación? No tenemos identificación, somos vecinos igual que tú. Estamos ejerciendo el derecho que nos permite el Código 775 del Código Civil. Sí, bueno, yo también soy vecina y a veces también molesta, pero no por eso los quito, ¿verdad? Necesitan algún... O sea, entiendo que la ley marca que no se puede obstaculizar, pero tampoco cualquiera puede ir y quitarlo, ¿no? De hecho, la ley, el Código Civil nos faculta a cualquier ciudadano, ya seas tú, yo o cualquier ciudadano... No tienen ni tu infección. No tienen ni tu infección. Si quieres una identificación, podemos llamar a una patrulla para pasar al juzgado cívico para que podamos... Sí, no, nada más por eso, no estoy pidiendo nada y entiendo perfectamente que está dentro de la ley, simplemente estoy pidiendo una identificación. Ok, este, no traigo identificación. Ninguno de estas personas trae identificación. No, no estamos obligados a identificarnos. Si gusta que nos identifiquemos, con todo gusto pasamos al juzgado cívico, ahí mostramos la identificación pertinente al juez cívico y obviamente, bueno, pues llevamos los objetos. Mira, dices que están en contra de los gandallas, pero tú aquí tú también es gandalla, ¿no crees? ¿Por qué? O sea, al revés. ¿Por qué lo dice? Poniéndote en el otro plano. ¿Pero a qué se refiere con que somos gandallas? Porque, sí, mira, si nosotros somos gandallas, nosotros no tenemos lugar para estacionar. Ahora ya tiene mucho lugar. No, porque los jueves tú no has venido como... Ah, sí, el tianguis. ¿Vives aquí? ¿Tú vives aquí? Sí, conozco perfectamente bien la colonia y la delegación. ¿Vives en esta colonia? No, en esta colonia no, conozco perfectamente bien la... ¿Soy vecino de esta colonia? Soy vecino de la delegación. ¿Ves vecino? Sí, vecino de la delegación. ¿Ves vecino de la colonia? Somos vecinos de la delegación. ¿Nos mandó la delegación? No. Lo hacíamos por propia cuenta. Ya expliqué, código 775. Este, sí, ¿sabe cuál es el problema? Que no importa que se ponga un tianguis o lo que sea, está prohibido obstaculizar. Sí, que sea parejo. Sí, de hecho, mire. Hay personas que se ponen, restauranteros que utilizan las banquetas para poner sus puestos y ahí no los retiras. Eso es vía pública. Mire, venga, ayúdeme tantito. O sea, le voy a explicar adecuadamente para que tenga usted la idea. No tengo el tiempo, no tengo el tiempo, nada más digo, estoy yo de acuerdo, nada más que sea parejo. Es parejo. Estamos comenzando y... Porque así es a los restauranteros, a los que se ponen en la vía pública. A los que se ponen en la vía pública y que los están quitando a nivel Distrito Federal, estoy de acuerdo. Perfecto. Pero en el centro yo no creo que hagan esto, o que se atrevan a hacer esto. Desconozco, nosotros lo hacemos en la delegación. Porque nosotros somos hombres débiles, indefensas, que se pongan con gente de Tepito, con gente de allá. Todo el mundo nos dice eso. No, no creo. Este, no, no sabía que eran de usted. Y aunque fuera un hombre de tres metros, la ley aplica igual. No hay excepciones por ser mujer o por ser hombre. Pero... Entonces, bueno, ese es el procedimiento. Le invitamos a que pase por su artículo si desea recuperarlo. Que tenga un buen día. De hecho, no, 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 pues es que no estaba nadie afuera. Y a nosotros nadie nos avisa que lo van a poner. Pero no se preocupe. Ahora sí, buenos días. Que tengan buen día. Vámonos. Bueno, pues aquí la vecina salió a reclamar uno de sus botes con los que apartaba la calle. La actitud de siempre. ¿Por qué no van a Tepito? ¿Por qué no van al centro? ¿Por qué somos mujeres? Se aprovechan de nosotros. Ni siquiera estaban afuera. Así que, pues, los que nos siguen constantemente, ya saben, nosotros llegamos y levantamos sin andar preguntando de quién es o qué. Entonces, bueno, pues ya vamos muy bien. Hemos recorrido tres calles de la colonia. La camioneta va un poco más de la mitad. Y vamos a seguir liberando la calle, la vía pública. Hola, Altorres. Sí, mucha gente piensa que hay que hacerle cita para retirarle sus cosas. Aquí había unos letreros de telapalería que no sé si retiraron o los metió el propietario. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Perdón. Buenos días. ¿Qué es el plan este? ¿Qué programa es? Ok. Estamos tratando de hacer que la gente haga un poquito de conciencia acerca de lo que es la ley de cultura cívica. En su artículo 25 invita a que no se ponga ningún objeto para obstaculizar la calle. Generalmente la gente los utiliza para apartar lugar, para estacionamiento y demás. Usted era el de la telapalería. En el caso de la telapalería saco los letreros, ¿no? Para apartar lugar. Sí, para publicitarse. Sí, lo entiendo. Desafortunadamente está prohibido. No hay ninguna excepción a la ley. No se pueden poner botes, las L que ponen para que la gente no se estacione, los anuncios, todo ese tipo de cosas está prohibido. Lo que podría ser en todo caso, si esta es su telapalería, podría pegarlos en la pared o poner un anuncio quizás arriba o algo. Pero todo lo que tiene que ver con vía pública está prohibido. Esto es parte de lo que se hace. Esto es parte de la explicación que nosotros hacemos. Si lo puede observar un poquito, ahí en el camión, vea, traemos de todo. Sí. Anuncios, hay un anuncio de la mecánica que estaba allá, llantas, botes, de todo. Oye, una pregunta. No hay excepciones a la ley. Los jueves aquí se ponen tianguis y llenan de camionetes y carros. Así es. Ahí, ¿qué? No se puede hacer nada. Es vía pública y es paso libre. Se puede estacionar cualquier persona. La gente que llega al mercado. Sí, desafortunadamente. Esa regulación de tianguis y de todo eso, sí es muy complicado. Eso le compete a vía pública, a la delegación vía pública. Ahí es un proceso ya más complejo porque lo tiene que hacer el departamento de vía pública. Yo le recomiendo lo que podrían hacer, bueno, entre todos los colonos de aquí, es juntar firmas y llevar la petición para moverlo, ¿no? Que tienen años. Sí, realmente. Pero bueno, pues le agradecemos, ¿no? Y qué bueno que lo entienda y lo invitamos a que no lo saquen, ¿sale? Sí, oye, pero yo tengo uno ahí en la esquina. ¿Hay problema? ¿En la banqueta? Este, sí. ¿Arriba de la banqueta? Sí, de hecho, banqueta ni nada. Todo tiene que estar dentro de propiedad privada. Propiedad privada aquí va a ser el mercado, ¿sale? Que tenga buen día. Le agradecemos. Bueno, pues como vemos, hay gente que también es muy entendida. Ahí estamos retirando un poquito también de los gallardetes que están puestos en la delegación. El Kinder Colorín, que es una guardería también. Ahí está el número de telefónico por si quieren echarle una llamadita para decirle que no se puede colgar la publicidad en los postes y en nada. Este, vamos a retirar. Chavos. Ey. Por favor, ayúdenme con esos que están allá. Hay que llamarse a los de la América también, por favor. Entonces, bueno, pues aquí vemos. La verdad es que la gente muy entendida nos apoya bastante. Hace unos minutos tuvimos una persona que se acercó en una camioneta a felicitarnos por la labor, invitarnos a que pudiéramos pasar en esta misma zona donde él vive. Hay calles de comercio, donde obviamente, bueno, pues tienen anuncios y demás. Y pues en general ha sido levantamiento de botes, de cubetas, de llantas. Ahí les voy a mostrar un poquito de cómo está la camioneta para que ustedes vean. Estamos casi a tope. Y aquí, bueno, pues la antimostrenca nos está ayudando a retirar unos tubos. Aquí vemos cómo estamos retirando los tubos con el esmeril. Ahí está la planta conectada precisamente para tener un poquito de luz. Sí, aquí una de las cosas importantes es que mucha gente está acostumbrada a meterse en sentidos contrarios en esta colonia. Sí, está la antimostrenca con nosotros aquí, directito de Jalisco, de Poderaje Jalisco. Y está el día de hoy con la brigada de Gustavo Amadero. Estamos retirando todo lo que encontramos el día de hoy. Si algo importante ocurre, pues nos pericopemos en un ratito. Ojo, tenemos un brigadista mini. Hola. Él nos está ayudando a retirar. Ahí lo vemos. Esto se llama cultura cívica y empieza desde la casa. Así que si nosotros queremos evitar tener gandallas, hay que empezar a educar a la gente de nuestra casa. A los pequeños, a los niños, a todos. Ayudarlos en casa a mejorar esa parte de la educación cívica que mucha gente no tenemos en la mente. Cualquier cosa nos periscopemos en un ratito. La delegación Gustavo Amadero es su casa. Nos conectamos más tarde. La delegación Gustavo Amadero es su casa.